Hola pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Tengo un nuevo hobby, bordar en ropa. No sé si lo puedo enseñar mucho porque YouTube ya sabemos cómo va con el tema... Pero bueno, eso, que tengo un nuevo hobby. Yo hago muy poco, así que por favor sean buenos, que llevo una semanita y algo y grabar mientras bordo es complicado. Que tengo que mirar que se vea bien, que no sé qué, que coger el bastidor... Es complicado, así que sean buenos, ¿eh? Por favor. Como se las he estado enseñando en Instagram, alguna que otra pequeña me ha estado preguntando que cómo lo hago y he dicho, mira, ¿por qué no haces un vídeo? Y por si a alguien le interesa, ¿eh? Un vídeo así para practicantes, muy facilito, ¿sabes? Tampoco me vayas a buscar aquí gran cosa porque, escúchame, todavía no he llegado a tanto. Pero yo qué sé, por si a alguien le interesa, no sé, ¿por qué no haces un vídeo? Y pues aquí estoy, ¿no? Entonces, pues de eso se va a tratar el vídeo de hoy. Parece una idea súper guay para customizar prendas de ropa y que cuando te canses, pues que simplemente tienes que descoser y ya tienes otra vez la prenda básica o los pantalones que te quita y pon. Y oye, tienes tú ahí cositas diseñadas por ti misma, ¿eh? Que por si no lo saben, ya se los digo, tengo una lista de reproducción en mi canal de cómo arreglar, estrechar de varias formas, varios tipos de prendas a mano, sin máquina de coser, todo con las manitas y pues nada, que no me voy a enrollar mucho porque yo me conozco y en este tipo de vídeos yo me enrollo más de lo habitual porque me gusta que... porque me gusta explicar las cosas muy bien. Y que nada, sin más dilación, vamos a empezar. Voy a hacer este dibujo que encontré en Pinterest, que si les interesa les dejo el link en la cajita de información aunque yo lo modifiqué un poco a mi gusto. Bueno, se los voy a dejar ahí por si quieren hacer captura de pantalla. Uno de los diseños que yo hice en el pantalón que les enseñé en la intro y con ella puedo decirles las cosas que he ido aprendiendo, todas las cosas... Bueno, no mucho, tampoco te creas, pero bueno, me entiendes. Que he ido aprendiendo y que les pueden servir para diferentes tipos de diseños como frases, imágenes del estilo, etc. Si se les da bien el dibujo o quieren bordar en telas blancas o claritas, les recomiendo este boli de la marca Pilot, el Friction, porque se borra con el calor. Les voy a poner un story que les hice, porque fue una prueba y yo este lo tengo en mi casa desde hace un montón de tiempo, pero yo no sabía que se iba con el calor, ya sea con el secador, con la plancha de planchar, con calor. Pues si marcas en la tela, luego le pasas el secador y pues ya no se te queda la marca. Pero como el dibujo no es lo mío y yo no voy a bordar en una tela blanca o clarita, pues no lo voy a utilizar. Y yo el hilo que utilizo es este de aquí. El bastidor pues lo abrimos, se separa en dos partes. La parte que no tiene la cosa esta plateada va detrás, con lo cual lo colocamos detrás, lo centramos. La parte plateada la ponemos encima, lo ajustamos bien y cerramos un poco para que quede bien ajustado y cerrado el bastidor y nos aseguremos de que la tela no se afloja. El hilo se pone de la siguiente forma a la hora de bordar y es meter por la aguja, pero dejando un poco y en el sobrante se le hace un nudo. Simplemente seguir las líneas que hemos dibujado y la primera puntada que hagamos la vamos a hacer hacia delante. Es decir, sacamos y la metemos abajo. En el siguiente punto lo que vamos a hacer es sacarla un poco más abajo de la puntada que acabamos de hacer y en vez de seguir hacia delante vamos a meterla en la puntada de la anterior, de esta forma. Entonces, vamos a seguir, sacamos, metemos en la anterior. Es básicamente ir haciendo esto por todo el contorno. Yo les recomiendo, como en esta imagen, que bueno, aquí no se fijen mucho porque yo lo intenté hacer ayer, pero es que primero tengo que quitar el papel para poder rellenar. Pero si tienen una imagen en la que tengan que rellenar, primero hagan todo el contorno y ya cuando tengan el contorno le quitan el papel, que eso les enseñaré más adelante para que lo quiten y que no se les quede un poco desastre, es cuando rellenamos. El diseño que van a hacer es muy lineal, que no tiene apenas curvas. Pueden hacer las puntadas un poco más grandes, o sea, más largas. Pero yo les recomiendo que sea siempre de medio centímetro aproximadamente. Ya en las zonas curvas que les enseñaré por aquí, pues es diferente. Lo bueno que tiene esto es que si te equivocas y, por ejemplo, la puntada que haces no te gusta como te ha quedado, simplemente lo que tienes que hacer es quitar el hilo de la aguja y con la parte de atrás sacar la puntada y volver a meter el hilo y seguir cosiendo como si no hubiese pasado nada, no te hubieras equivocado, porque lo puedes corregir. Evitando el vídeo me di cuenta de que no grabé, cuando creía que estaba grabando, pero que no estaba grabando, cómo hacer las curvas. Esto les va a servir mucho si van a hacer frases, palabras, etc. Entonces, yo les había dicho que si el dibujo o el diseño que están haciendo tiene partes de líneas rectas, pues que pueden hacer la puntada dejando aproximadamente medio centímetro. Pero a la hora de hacer las curvas tienes que hacer las puntadas muy, muy juntitas de 1-2 milímetros aproximadamente. Ahí pueden ver, yo ya hice una puntada ahí, entonces la siguiente la voy a hacer a 1 milímetro, 2 como mucho, y volvemos a la puntada anterior, como hemos estado haciendo durante todo el diseño. Y es ir jugando con la distancia de las puntadas, si es curva pues menos distancia, y si es más recta, pues puedes dejar más distancia. Es normal que tenía otro diseño hecho. Así se los hago en este y no descoso el anterior para enseñarles. Ya lo otro sí que se los enseñé en lo que quedaba, pero solo me faltó comentarles lo de las curvas. Entonces, lo que les estaba comentando, si yo ahora quisiera hacer esto de aquí, podría sacar el punto y empezar a hacer todo esto. Pero de esta forma se me va a quedar el hilo así. Así. Que es como se me quedaría aquí si lo hubiera hecho de esta forma, porque yo terminé. Y el siguiente punto que yo saqué fue de aquí. Entonces, se me hubiera quedado el hilo así. Y pues no quedaría bonito. Y mi abuela me enseñó que esto así no, porque queda un poco feo, la verdad. Entonces, yo lo que hago y que me enseñó mi abuela, es poder terminar aquí. Y volver a hacerle un nudo al final del hilo. O puedes hacer lo que yo suelo hacer, que es básicamente ir metiendo la aguja por las puntadas que ya he hecho anteriormente. Hasta que más o menos llegue a donde yo quiero volver a sacar la aguja. Que en este caso es hasta aquí. Entonces, ya no se me queda ningún hilo así recto, ni como aquí que se me hubiera quedado así. Y si no, que se queda totalmente limpio. Y ahora sí, lo que hago es sacar la aguja. ¿Ven? Que no se ve ningún hilo, sino que se ve todo como si lo hubieras hecho de forma continua. Entonces, nada. El primer punto lo hago hacia adelante. Lo mismo que cuando empecé. El siguiente ya lo hago un poco más hacia adelante. La puntada anterior. Mientras hago esto hasta llegar al final. Si van a hacer frases, yo les recomiendo que vayan palabra por palabra. Es decir, en la frase suscríbete, que es gratis. Suscríbete, que es gratis. Hagan primero suscríbete. Terminan. Que yo ahora les voy a enseñar cómo terminar, que es súper fácil. Y le hacen un nudo al final del hilo sobrante. Si les queda. Y si no, pues cogen más hilo. Y empiezan por qué. La Q. Y terminan en la E. Porque de esta forma, si lo haces todo continuo. Se te va a ver ese hilo entre palabras. Y si es una camisa de color oscuro. Pues no se va a ver. Pero si es una camisa de color clarito. Pues sí que se puede llegar a ver. Y queda un poco feo. Entonces yo les recomiendo que hagan eso. Y si van a utilizar una tipografía. Que la distancia entre las letras sea un poco mayor que la que suelen tener. Pues aunque sea un poco más coñazo. Vayan letra por letra. Así les va a quedar más bonito. Como no hay mucha distancia entre esta y esta. Pues directamente ya voy a continuar. Para terminar de gastar el hilo que me va quedando. Y para terminar básicamente es meter la aguja por el punto. Sacar. Agarrarlo con una mano. Que se termine de sacar el restante. Este de aquí. Lo sacan un poco. Y le dan dos vueltas. Sueltan. Ajustan bien para que se quede bien ajustado. Aquí cortan. Una vez ya tenemos todo el contorno del dibujo. Vamos a quitar los alfileres. Para quitar el folio. Poco a poco. No hacer así. Porque te lo cargas. Entonces vamos a ir poco a poco. El contorno. Nos podemos ayudar con la parte de atrás de la pinza. Sujetando la puntada. Para quitarlo del centro. Simplemente buscamos. Por ejemplo aquí. Que está como más levantado. Y lo vamos levantando. Para que se quite de debajo de las puntadas. Y si no hay ninguna parte así que esté levantada. Que siempre suele haber alguna. Nos ayudamos con la pinza. Vamos tirando de poquito en poquito. Ven. Si tiran mucho. El punto se afloja. Entonces hay que ir con muchísimo cuidado. Para que eso no ocurra. Que aquí yo no apreté mucho. Y se quedó medio suelto. Por eso se los decía. Que apretaran el hilo. Para que eso no le sucediera. Bueno lo pueden dejar así. En plan. Si no hubieran hecho esto. Lo pueden dejar así. Que es como yo lo hice en el pantalón. Pero bueno. Es para enseñarles también. Como rellenar. Que es muy fácil. En el punto de arriba. Y en el punto de abajo. Simplemente es ir haciendo eso. Seguir. Las líneas. Que esto también te va a ayudar. Si te has equivocado. Si se te ha puesto un punto. Más flojo. Porque no lo apretaste bien. Esto te va a ayudar. Y nada. Es ir haciendo esto. Básicamente. Por todo. El contorno. Yo les recomiendo. Que vayan por partes. Es decir. Por ejemplo. Aquí se rellenaría. Todo esto. Exceptuando. Esta parte de aquí. Esta línea. Esta. Y ya. Esto de aquí. Como dijo. Jack. El destripador. Vamos por partes. Así que nada. Yo me voy a poner a hacerlo. En una postura más cómoda. Porque estoy bastante incómoda. Y cuando lo termine. Regreso. Para que vean. El resultado final. Ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si hacen algún tipo. De diseño. Pues. Me lo pueden mandar. Por Instagram. En un mensaje directo. También esas cosas. Me hacen. Mucha ilusión. Y como siempre. Por la pantalla. Y en la cajita de información. Les dejo mis redes sociales. Por si me quieren seguir. Y nada. Que yo les mando. Un beso enorme. Y nos vemos pronto. En un próximo vídeo. Adiós.